¿Qué? ¿Cocu también entrará? ¿Hablas en serio? Krilin dejó de afeitarse cuando dejamos de pelear, pero aún no me acostumbro a verlo con cabello. Me alegra, no lo he visto en mucho tiempo. El torneo mundial de artes marciales, ¿eh? Hazlo, te divertirás mucho. ¿A quién engaño, Gohan? Si tu papá y Vegeta van a competir, no tengo oportunidad. Además, no creo que a mi esposa le encantara la idea. Deberías entrar de todas formas. Si quedas entre los cinco primeros, ganarás mucho dinero. ¿Cuánto dinero están ofreciendo? Bueno, al parecer el primer lugar se llevará diez millones, el segundo cinco, el tercero se lleva tres, el cuarto dos y el quinto uno. Y todos juntos son como mucho dinero. ¿Vas a entrar al torneo, cierto? Ambos lo harán. Son diez millones. ¡Diez millones! ¿Lo ves? Escúchala. Ve por el dinero, papá. Bien, entraré a la pelea, le daré oportunidad. Suena divertido, tal vez yo lo haga. No puede ser. Hazme un favor y no le digas a Picoro del torneo. Si él entra a mi oportunidad de ganar, disminuirá aún más. Pero no creo que eso sea justo. Por cierto, ¿por qué estás usando ese atuendo tan horrible? ¿Perdiste una apuesta o qué? ¿Qué? Esto está muy a la moda, Green. Por lo visto no sabes nada del último grito de la moda. ¡Adiós!